Continuando con esta serie de reflexiones sobre la estética del filósofo he decidido hacer este vídeo hablando de cómo se rasura un filósofo. Para eso bueno he de señalar que un filósofo se puede rasurar de varias maneras. Los filósofos más valientes por ejemplo deciden ir a los ranchos a rasurarse. Ahí escogen un burro, una vaca o cualquier otro animal cuya dentadura le permita arrancar los pelos que tiene en la cara de una forma loable. La capacidad que tenemos los filósofos de diálogo interespecie de razonamiento interanimal nos permiten hacer este tipo de hazañas. En el Discovery Channel y en el National Geographic han registrado eventos de algunos filósofos rasurándose en los ranchos. Sin también hay un estilo un poco más urbano de hacer esto. Por ejemplo hay filósofos que deciden ir a la barbería. Esos filósofos son los que son pudientes ya que si les alcanza para pagar un barbero. Estos por cierto son los menos. Regularmente son investigadores de tiempo completo en la UNAM y en la UAM. Luego tenemos un último estilo que es el urbano autóctono. Es decir que el propio filósofo se rasura. Hay quienes deciden usar un método tradicional preindustrial que es con rastrillo y con crema. Yo decido usar un método postmoderno, postindustrial, postestructuralista y es un método que requiere varias cosas. Primero que nada es un método que requiere de una rasuradora. Luego se requiere de una conexión y una fuente de luz. Esto es importante porque si no la rasuradora no va a funcionar. Un tercer elemento es conectar la rasuradora a la fuente de luz y con esto se podrá conectar la rasuradora a la energía eléctrica y entonces el filósofo procederá. Y el último elemento es señalar cómo se rasura un filósofo. Pues verán, un filósofo se rasura así. Los filósofos no se rasuran. Muchas gracias. Bien, ya sí es inevitable tener que ir a rasurarse por algún compromiso, por alguna situación social. El mejor estilo que recomendar es el rasurado dos caras. Este rasurado permite, como ustedes pueden observar, tener un look mixto tanto para ir a trabajar como para la vida social del filósofo. Entonces, este es un estilo versátil que permite coexistir en dos mundos. En las cantinas, en las fiestas, en los antros. Lo mismo que en el mundo laboral y de los compromisos sociales de alta alcurnia, la única complejidad que encierra este tipo de corte de barba es que hay que siempre estar dando el perfil adecuado. Es decir, si yo estuviera en el trabajo, tendría que estar todo el tiempo así, dándole el perfil a los alumnos y evitando que ellos vean mi otro lado del rostro. Pero bueno, como nunca ponen atención, pues posiblemente ni siquiera se ven cuenta que uno llega así. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Me despido. Gracias.